En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta Dios es un casamentero Capítulo 2 Quinta parte Me alegro de estar nuevamente con usted al llegar al término de esta semana Hoy completaré y terminaré el tema que hemos estado estudiando juntos las dos últimas semanas Dios es un casamentero En mi charla de hoy enfocaré este tema desde otro ángulo Hablaré sobre la responsabilidad de los padres En nuestra cultura contemporánea la palabra casamentero Tiene un tinte anticuado La gente no espera ver a un casamentero en una boda hoy Sin embargo el concepto del casamentero Representa una necesidad que aún es muy real Hay dos cosas en las que un casamentero puede contribuir Primero, madurez La vida se ve muy diferente después de los cuarenta que antes de los veinte La madurez de una persona que a veces permite que se hagan juicios más sabios Cuando pienso en cómo era yo alrededor de los veinte años de edad Tenía todas las respuestas a los problemas de la vida Solo había un problema Nunca las hacía funcionar Veinte años más tarde creo que tengo mucho menos respuestas Pero las que tenía funcionaban Segundo, la persona que hace de casamentero Puede contribuir con objetividad No está directamente involucrado emocionalmente Cuando uno se involucra emocionalmente en una situación Es muy difícil tomar una decisión sensata y racional Aunque uno quiera Así que le sugiero que desde cualquier punto Que se vea en tomar una decisión acerca del matrimonio Hay dos cosas que son muy útiles La madurez y la objetividad En la cultura de la Biblia los padres tenían mucha responsabilidad En cuanto al matrimonio de sus hijos Le haré un par de ejemplos breves En Génesis 24 tenemos la hermosa historia De cómo Abraham buscó una esposa para su hijo Isaac También tenemos la respuesta de la mujer Que fue escogida, Rebeca Abraham asumió la responsabilidad De encontrarle una esposa a su hijo Y fue la familia de Rebeca La que asumió la responsabilidad De entregarla al representante de Abraham Cuando vino por ella Así que por ambos lados hubo una responsabilidad Por parte de cada familia En el matrimonio de los jóvenes Y luego en 1 Corintios 7 Pablo aconseja a los padres En cuanto a entregar a su hija en matrimonio Así que ese principio es reconocido también En el Nuevo Testamento A propósito En una ceremonia matrimonial Aún hacemos la pregunta tradicional ¿Quién entrega a esta mujer? Eso implica que el padre tiene algo que ver Hoy sin embargo Eso es solo una formalidad Hay muy poca realidad Pero creo que el padre en realidad Tiene una verdadera responsabilidad para su hija Para algunos de ustedes que me escuchan Todo esto podría sonarle anticuado Usted podría decir Hoy hacemos las cosas diferentes Tenemos otras maneras para entrar en el matrimonio Eso es probablemente cierto Pero le diré objetivamente Que ninguna otra sociedad En la historia de la humanidad Ha tenido estadísticas más terribles De matrimonios que fracasan Que nuestra sociedad contemporánea No se den ninguna otra sociedad En la historia Que haya estado tan afectada Por el fracaso De sus matrimonios Que la nuestra Así que si juzgamos Por los resultados Nuestra sociedad de hoy No tiene todas las respuestas Yo sugiero que sería de mucha ayuda Que nos volviéramos al libro anticuado La Biblia Así que hoy Voy a hablar brevemente Sobre la responsabilidad De los padres En relación de sus hijos Le haré una palabra De testimonio personal No hablo solamente De la teoría En mi primer matrimonio Compartí la responsabilidad De criar A nueve hijas Y mi segundo matrimonio Me trajo dos hijas más Y un hijo Tal vez no siempre hice lo mejor De hecho reconozco francamente Que a veces no hice lo correcto Pero he tenido experiencia Y creo que he aprendido Algunas de mis lecciones De la manera difícil Así que me gustaría Compartir estas lecciones Con usted Para que no tenga que aprenderlas De la manera difícil Le haré estos consejos A los padres Con relación al matrimonio De sus hijos Primero reconozca Su responsabilidad Usted tiene una gran responsabilidad Para asegurarse Que sus hijos Tengan buenos matrimonios No huya de esa responsabilidad No se esconda detrás de ella En la cultura contemporánea Porque Dios Aún lo responsabilizará a usted Segundo Ore por los compañeros O compañeras de sus hijos Desde el nacimiento de ellos Esa es una de las claves principales Para tener éxito Tengo amigos cristianos preciosos Que han orado por la persona Con quien se casarían sus hijos Desde el día en que cada niño nació Y viendo lo que ha sucedido En esa familia Tengo que decir Que Dios ha estado contestando Maravillosamente Esas oraciones Aún cuando hay áreas Donde nuestra autoridad O responsabilidad Ha sido limitada En la sociedad contemporánea No hay nada Que limite nuestras oraciones Así que decide orar Por las compañeras O los compañeros De sus hijos Durante toda su vida Tercero Ponga un ejemplo Que le dé a sus hijos Un modelo Viva su vida matrimonial De tal manera Que sus hijos Sepan lo que el matrimonio Puede significar Y que no quieran conformarse Con nada menos La mayoría de los hijos Tienen una impresión fuerte De lo que será el matrimonio Viendo el matrimonio De sus padres Y los hijos Que han visto un matrimonio feliz Exitoso y armonioso Muy difícilmente Serán atraídos A un tipo equivocado De matrimonio Tienen un modelo Y no se conformaron Con nada inferior Así que es la responsabilidad De los padres De mostrar Lo que un matrimonio Debe ser Mi cuarto consejo Es manténgase en contacto Cercano y continuo Con sus hijos Sepa lo que están sintiendo Y lo que están pensando Esto significa Estar dispuesto a escuchar Tanto como hablar Muchas veces Los padres dan sermones Pero nunca escuchan A sus hijos La mayoría de los jóvenes Que he conocido Y aconsejado Tienen esta queja Acerca de sus padres Me hablan Pero nunca me escuchan Si usted quiere saber Lo que piensa su hijo Oiga Mientras crece Usted tiene que cultivar Escuchar Tanto como sermonear Quinto Sea comprensivo Pero firme Sea perceptivo Escuche Vea el punto de vista De su hijo Pero no sea ante Un principio básico Recuerda una vez Hace algunos años Una de mis hijas Adolescentes Me preguntaban Acerca de algo Que quería hacer Y le dije No puedo acceder a eso Está mal Así que ella discutió Conmigo por un rato Y eventualmente Me preguntó ¿Quieres decir Que no me dejas hacerlo? Y le contesté Es cierto No quiero que lo hagas Y me sorprendí mucho Ella dio un suspiro De alivio Ella sabía Que estaba mal Pero no tenía la fuerza Para tomar la decisión Estaba deseando Que yo tome la decisión Para ella La mejor decisión Así que Sea comprensivo Pero firme No sea en asuntos De principios básicos Sus hijos Tal vez sean rebeldes O malhumorados Pero a la larga Lo respetarán Y reconocerán Que fue de amor Y preocupación Que usted Fue flexible En sus principios básicos Finalmente Quiero decir unas palabras A los hijos Acerca de su actitud Hacia los padres Especialmente En cuanto al matrimonio La Biblia revela Que desde el punto de vista De relaciones humanas Casi no hay nada Más importante Y decisivo En la vida Que la bendición De los padres Sobre sus hijos Eso fue lo que Pablo Dice en Efesios 6 Del 1 al 3 Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener una vida Buena y larga? Bien Hay un principio Honra a tu padre Y a tu madre Le diré algo Que he observado personalmente Nunca he conocido Persona alguna Que deshonrara A su padre Y a su madre Y que le fuera bien Ni que tuviera Una larga vida He conocido cristianos Que dicen estar Comprometidos con Jesús Usan el lenguaje De la salvación Y yo diría Que buscan servir a Dios Pero no cultivaron Una buena actitud Hacia sus padres Y las bendiciones Más selectas de Dios Les fueron negadas Su actitud Hacia sus padres Y la actitud De ellos Hacia usted Hará una gran diferencia En todo el curso De su vida Así que desee La bendición De sus padres Haga lo que pueda Para ganarse su bendición Esto requerirá A veces paciencia Podrá significar Que deberá sujetarse A cosas Que no están Totalmente de acuerdo Y sé que hay Algunas situaciones En las que un hijo Que es creyente No puede ser Ante algunos requisitos De sus padres Pero aún así Haga todo lo posible Para cultivar Una buena actitud Hacia sus padres Pasé por esta situación Cuando primero me convertí Mis padres Mis padres No creían De la misma manera Que yo Por un tiempo Sentí que no les debía nada Pero Dios trató Conmigo en ese respecto Y le dio gracias a Dios Que más tarde En mi vida Cultivé la actitud De honrar a mis padres Creo que finalmente Ambos entraron en la fe También creo Que vieron un factor Importante De la bendición De Dios En mi vida Así que Haga todo lo que pueda Menos desobedecer a Dios Para cultivar Una buena actitud Hacia sus padres Para tener su favor Su bendición Sobre su vida Y no menos Sobre su matrimonio Nuestro tiempo por hoy Ha terminado Regresaré la próxima semana De lunes a viernes A la misma hora Para hablar sobre otro tema Rico y emocionante De la palabra de Dios